Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruck Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar con un bus, el bus de la empresa Flota Occidental Es un bus Scania con carrocería Buscar Panorámico, veanlo amigos, tenemos doble piso en él Esta empresa tiene doble piso, a ver para los conocedores que me lo dejen ahí abajo en los comentarios Porque en realidad yo no tengo conocimiento de eso, si tiene el doble piso esta empresa Y pues esta vez traemos un motor de 380 caballos de fuerza con una caja de cambios de 14 velocidades Ah no, perdón, de 12 velocidades, traemos una caja de cambios bastante grande Y pues vean la parte trasera está bastante bonita, vean toda la iluminación que trae el vehículo Encendamos la reversa, vean las intermitentes, todo perfecto Aquí está este bus, pues me lo pasó Daniel Olaya amigos Y pues por ahí él le realizó otro skin, el skin de Cotras Huila que pensaba traerlo al canal Pero creo que no recuerdo, ah yo lo traje con un G7 Entonces dije no, ya es muy repetido Y pues esta empresa casi nunca la habíamos visto aquí en el canal Como una vez creo que la he traído, una vez en dos años que llevo Así que pues ya era hora Como pueden ver aquí dice Cali, Medellín Pero no vamos a ir directamente a Medellín Sino que pues este vehículo va, o sea esta empresa va como tal allá Pero pues vamos a ir a Armenia, ya ven que la tablita aquí corrige eso Vamos a ir al interior del carro Aquí estamos, vean amigos ya tenemos los pasajeros Todo, todo, absolutamente todo listo Encendemos luces, vean para que se vayan un poquito más bien Son la una de la tarde próximamente Por ahí está mirando, bueno pues las pantallas como que se quedaron trabadas Y pues vengan aquí no hay nadie amigos Ahí está el baño, muy cómodo este vehículo Si se ve que es de dos pisos verdad Y esto que, esta vaina que inventa aquí A ver nos bajamos, entonces nos bajamos por acá Y aquí está el primer piso El primer piso también se ve bastante cómodo Mucho más, si se ve mucho más cómodo Los asientos se ven como más reforzados y toda la cosa Para uno poder viajar tranquilamente Yo diría que en uno de estos me voy en el piso de abajo Si, yo creo que si me voy en el piso de abajo Porque son más poquitos puestos y toda la cosa Pues bueno amigos, entonces voy a mostrar la ruta Ya la mostré Pereira, Armenia, 158 kilómetros de recorrido Eso va a ser lo que vamos a recorrer el día de hoy Sin más decir, nos fuimos amigos Ya encendimos el motor No tenemos el pleno de mano Y nos vamos Ahí encendemos las luces para que lo puedan observar mejor Y el GPS Wow, lo tenemos por allá arriba Ay, que vaina Porque tenemos ese GPS por allá arriba Entonces vamos a activar este Vamos a activar este Pero lo ponemos en lo más chiquitico que podamos Eso así Ahí estamos de esta manera Mira, vean, se veis que verde el espejo ahí Es un bug Es un bug lo que tenemos Ahí estamos Y vamos a presionar el freno Vengan amigos Que creo que tengo toda la intensidad de frenada Y no quiero hacer esto irreal Así que pues Controles Ah, estamos en controles Juego, perdón Juego, juego, juego Ajustes del camión Intensidad de frenada Lo bajamos Uy, no, 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 mucho Ahí está Ya, con eso Con eso es perfecto Con eso es perfecto Y listo Ahí estamos Empezamos ya a meter las velocidades amigos Y a salir de la ciudad de Pereira Aquí estamos Ya, ya Ahí llevamos el volante ajustado Estaba rectificando que lo lleváramos bien ajustado Dizque multa por pasarte semáforo en amarillo En amarillo estaba Estoy completamente seguro de que en amarillo estaba el semáforo Y listo Aquí sí toca quebrarlo un poquito más Y empezamos ya a meterle más acelerador Porque entramos ahora sí a la carretera principal Donde pues podemos acelerar un poquito más a fondo ¿Verdad? Porque en la ciudad Obviamente no amigos En la ciudad siempre hay que cuidarnos pues de ese De la velocidad Porque ya se puede atravesar alguien Los semáforos En fin, muchas cosas Mientras que en carretera es un poquito más tranquilo No tenemos freno motor Así que vamos a pisar el otro Ya ven la iluminación Como es ya atrás de bonita Nos gusta mucho Nos gusta mucho esta iluminación Y cuando llevamos la granada Se ilumina aún más Se ilumina aún más Las luces en la parte de atrás Aquí estamos Y este tiene como cierta diferencia A los buses que siempre traemos Ya ven que en la parte La botonera Bueno, como se le llama Los botones que tenemos en la En la cabrilla En el volante Son muy distintos A los que normalmente los traemos O sea, tiene como el colorcito verde Y las lucecitas son de otro color En los tableros Las agujas que van indicando las revoluciones Y la velocidad Son de color morado Que por lo general siempre son azules ¿No? Entonces vean Ahí tenemos esas diferencias En este bus Y listo Vamos a pisar el freno Que aquí la curva está bien pesada Y la agarramos 61 kilómetros por hora Yo creo que obviamente Lo necesario para Para agarrar cualquier curva Por muy cerrada que sea Si estamos en carretera 60 kilómetros por hora Es lo suficiente Que bonitos paisajes Y eso es lo que me gusta De este tipo de vehículos Los silenciosos O sea, siempre lo he dicho Amigos Porque Es que Anteriormente Si era un poquito Jodido manejar bus Ya ven que el COTS A pesar de que el COTS Tiene el motor En la parte trasera Ese vehículo O sea Uno lo acelera Y él se escucha El ruido tan impresionante Que está haciendo Se escucha acá En el interior Mientras que Estos nuevos amigos Estos ya Vienen mucho más cómodos Y pues ahora Ya de dos pisos Amigos Es que la tecnología Cada vez la tecnología Avanza un poquito más Y las carrocerías Y toda la cosa Empieza también A evolucionar Buses demasiado modernos Que hasta internet Tienen En cada parte Pues donde haya señal Amigos El que vaya ahí Dentro del bus Puede ir comunicándose Con toda su familia Entonces claro Eso también es una Una gran ventaja Y una comodidad Para los pasajeros Obviamente Porque pues O sea Mucha más comodidad Si quieres Pues te metes a YouTube Vas escuchando música Mientras el viajes Y no llevas pues Porque por lo general Siempre se tiene música En el teléfono ¿No? O te pones a ver Cualquier cosa O te pones en chat En Facebook En fin amigos Entonces claro Eso es mucha Más comodidad Para los pasajeros Y mucho más Para la juventud De hoy en día ¿Verdad? Que no le hace falta Siempre su teléfono Y mire como son Los imprudentes Aquí en el mapa Estamos en el mapa De Zorro Había olvidado decirlo Estamos en el mapa El cual fue Desarrollado Por Zorro Versión 1.32 Este bus Funciona perfecto En esa versión Y Y listo amigos Vean Como sube En pura décima A 70 kilómetros Por hora Ya le estaba bajando Yo 10 kilómetros Más Aquí estamos Va subiendo Y subiendo 1400 Estaba largo El trayecto ¿Verdad? Pero muy hermosos Estos paisajes Vean las montañas ¿Cómo se ven? ¿Vean cómo ven Esa zona verde Del lado de allá? Veanla Veanla Ahí la montaña Ahí el frente Que tenemos ¿Cómo la ven? Esa Estupendo Estupendo amigos Esto es lo que uno Se encuentra siempre En carreteras colombianas Mucha vegetación amigos Pero por lo que he visto En cuanto a eso Si no se parece Con México Porque en cuanto a carreteras Nos ponemos a compararlo Con el mapa de México Y dicen que el mapa de México En realidad Se parece bastante A la realidad O sea Siempre tiene como si Su Simulación Y que se parece bastante Entonces pues yo digo Que no se parecen en nada Porque Porque en México Por lo general Siempre estamos viendo Desiertos Y partes así Completamente secas Que uno dice Wow Como que no O sea Uno acostumbrado A este tipo de paisajes Como que no Se le hace mucho La diferencia a uno O sea Sí obviamente Entonces Yo digo que tienen Gran diferencia Y pues que me dicen Del pack de ruedas Que tenemos Eso es un pack Que también Daniel Olaya Me lo pasó Hace tiempo Este pack de las ruedas Y son muy bonitas Trae las ruedas O sea Las llantas como tal Y el rim Los dos vienen aparte Y puedes elegir cualquiera Vienen muchos así de lujo Yo ya los he usado Varias veces En varios videos Los he usado Y pues amigos Para todas las personas Que juegan GTA V Les recomiendo Que por favor Vayan al último video Que hice Donde le estamos dando La bienvenida A un nuevo integrante De la familia Fallets Les recomiendo Ese video Y pues si tienen El GTA V amigos Que me agreguen Al social club O bueno Que se metan A la crew Entonces Que pienso hacer yo Con eso Cada fin de semana Para que estén Muy pendientes Ahí de Steam Y toda la cosa Si quieren grabar Con nosotros Pues para que estén Muy activos Creo que ahí Antes de iniciar La actividad Dice Invitar A Crew Entonces pues Ahí nada más Ustedes le dan Aceptar Y bienvenidos Amigos Bienvenidos A las partidas Y ya saben Que si llega Una invitación De la crew De familia Fallets Es porque Lógicamente Vamos a grabar Y eso se va a subir En Youtube Entonces pues Les hago esa recomendación Para todos aquellos Que tienen GTA V Ahí abajo En la descripción Del video Del último video De GTA V Lo dejé Igualmente en los videos Que voy a estar subiendo En la semana Lo voy a hacer nuevamente Voy a dejar el link De Del social club Pues para que nada más Abran Y ahí les aparece La crew Y listo amigos Se unen Ya No tienen ningún Problema Y listo amigos Ya vemos por aquí Armenia Armenia A nuestra vista Por aquí vamos En el cambio 2 Y a 118 kilómetros Por hora Ya nos iba agarrando Bastante vuelo El carro Ya nos iba agarrando Bastante vuelo 80 kilómetros por hora Vamos a meter Un poquito más El freno Y listo Ahora No tenemos El freno motor Ya lo había dicho Verdad No tenemos Freno motor amigos Entonces Aquí Es vuelta A la derecha Ok Bienvenido Armenia Muchas gracias Amigo Muchas gracias Por tan formal Letrero ahí Que nos hace La bienvenida Nos hace La bienvenida Y aquí es vuelta Ah no No es vuelta A la derecha Que nos llevaba La intermitente Encendida Como bien montañero Bien montañero Yo Uy 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 Y aquí el terminal El terminal donde queda es aquí a la derecha Ok, entonces aquí Aquí si es necesario obviamente Encender la intermitente Vamos a meternos Opa Entramos Y venga, tenemos que parquear ¿Será que lo parqueo en reversa? Si, yo creo que lo voy a parquear en reversa Entonces lo vamos a meter aquí Y lo vamos a retroceder Aquí estamos Toda, toda, toda Hay que quebrarla absolutamente toda Y eso que no entra Ahí no entra Ok, entonces como no entra Vamos a darle para adelante Y Está séptima y aún así lo hacemos arrancar Lo hicimos subir al andén Listo, ahorita sí A tierra a todos A tierra, a tierra, a tierra Que ya llegamos a nuestro destino Pues bueno amigos Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy Con este bus Scania en realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Adiós amigos, adiós